¿Cómo anda Guisarvi? Bueno, todos los días lo mismo. Martes, ¿qué día este martes? Medio nublado, húmedo, precipitaciones aisladas, cuarentena, Messi, Mapuche, Macri, campeón de un deporte que nadie conoce, el Braish, hisopado, cohe, barbijo, incendios, dólar, impuestos... En fin, en este enredo de palabras se embebe mi realidad, Guisarvi. ¡Oh! ¡Embibe! ¡Dios mío! ¡Muy bien! Pero tengo una buena, para no meterme en todos esos líos que le acabo de mencionar, para salir de la pálida, una linda. ¿Se acuerda usted del cordobés de Jesús María, al que supo usted entrevistar en su programa? Mire, ya cerró con una de las empresas más grandes del mundo para diseñarle toda la gráfica. Acaban de pedirle sus dibujos empresas textiles de la India para hacer alfombras. Y es furor en la Florida y New York. ¡Qué notón que hizo aquella vez! Es una buena noticia y para que se ilustre, si quiere verlo, mírelo en su Instagram, que es arroba Flavio Galván. Arroba Flavio Galván y ahí va a tener todos los adelantos de su obra. Pero mire, mire el trabajo que está haciendo. Esto es para que usted arranque el día con algo lindo y con una linda primicia, porque es un cordobés que triunfa en el mundo. Mírelo, mírelo. Ah, mirá vos. Oh, mirá. Oh, este chico es fantástico. Qué maravilla. Es el dibujo, mirá. Mirá el brillo, claro, tiene como una laca me parece. Recién terminado, qué lindo. Bueno, maravilloso. Bueno, fantástico, lindo, lindo. Bueno, habrá que verlo, che, en arroba Flavio Galván. Ahí está en Twitter, eso, ¿no? En Instagram. Instagram. Arroba Flavio Galván. Instagram. Está espectacular, está linda. Bueno, vamos a lo nuestro, Guisardi. Nuestro y argentino. Qué bolón que hay en el interior con la aparición de la Federal, la FIP, los fiscales. No quedó nadie en algunas cooperativas. Hay como 20 detenidos y hablan de más de tres palos verdes de platita que sus dueños pusieron a trabajar con algo de ingenuidad en esos espacios y cuando fueron a buscarlo no estaba. Según me cuenta mi querido amigo el Zopeti albañil pobre, no son tres palos verdes, son muchísimo más. Solo que hay personas que no pueden reclamar. Esta trama pegará fuerte en algunas empresas del interior y atento de la capital. Los nombres surgidos dan frío. Algunos son súper conocidos y laureados. Guisardi, le digo algo. Ah, en serio, ¿qué dios que hay con eso? Qué barco. Se repite esto de las cooperativas en distintos lugares del interior, ¿no? Que son cooperativas del lugar que la gente deposita su dinero y después lo va a buscar y no está. ¿Qué es? Guisardi, le digo algo. Hay empresas grandes y chicas que se hacen los bobi con la denuncia de positivos. Me refiero al COVID. Si lo aclaro, porque ayer yo tenía la noticia de uno que está en la circunvalación con varios positivos. Pasé por la puerta y estaba abierto. Si no lo corrigen, mañana se lo cuento. Bueno, no sé. Atento que tengo noticia cuartetera, me dice el asesor. Calentito los panchos para la barra y con razón, Guisardi. Según Pecho Izquierdo, después de las críticas que le realizaron en el streaming anterior a los muchachos de la barra, ahora los pibes quieren que no haya quejas y están poniendo todo bien clarito. Bien. Ahora se va a poner claro la hora, el tiempo y todos los detalles para que los distraídos después no se quejen y que sepan que si no les gusta nadie los obliga. Así que parece que así, tajante, son las críticas. Guisardi, créame que tienen razón los muchachos de la barra porque son pibes muy profesionales y han hecho un trabajo bárbaro en el streaming, estaban bárbaros. Bueno, no sé cuándo, ¿está programado uno próximo? Sí, los próximos días. ¿Sabe quién lo quiso clavar a Quesito en su nuevo emprendimiento gastronómico? ¿Quién? No. La chicha Queso. No. Su mamá. No. Se clavó un lomito criminal, se levantó y se fue sin pagar. Atento, el cuartetero y empresario la paró en la puerta y le dijo, mami, poniendo estaba la ganza acá. Claro, pero ¿cómo le va a cobrar la chicha? Hay que avisarle a toda la gente de Córdoba que sale a comer a las ciudades cercanas a Córdoba que eso no está permitido. El fin de semana un conocido cuartetero sacándose fotos en uno de los lujosos hoteles con restaurante sin saber que estaba burlando la restricción de salir de la capital. No se puede cruzar zonas. Se puede ir a restaurante de la capital si viví en la capital del interior en tu ciudad, pero no se puede cambiar de jurisdicciones. No sé quién es, no sé cuál es el cuartetero. Tengo este dato para usted que seguro no lo tiene. A ver. Porque usted duerme. Según mi amiga Cucadacha Bionica, mujer que circula por los pasillos negros y tenebrosos de la justicia, hoy podría quedar detenido la persona que filmó a quien arrojó la piedra en el embudo del lago San Roque. Como se sabe, el joven quien efectivamente lanzó ya fue apresado por la policía y puesto a disposición de la justicia. Pero queda pendiente la aprehensión de quien lo filmó. Le aclaro que el muchacho que lo filmó tiene un homónimo al que en las redes lo están volviendo loco. Se llama igual. Un detalle. El lanzador de la piedra, quien está detenido, es hijo de una alta funcionaria judicial de la provincia. No, eso yo no lo tenía. Esta es para su periodista deportivo. Vaquita. Andrés Fassi está negociando para hacerse cargo de las inferiores de Chacarita. Sería un convenio institucional entre clubes, parecido al convenio que tiene Boca con All Boys. El coordinador sería Rubén Madoni. En el club lo desmienten totalmente porque dicen que Fassi está abocado a las transferencias. ¿Vos tenías esto? No. No. Sé que hoy estoy reflojo. Si quiere, écheme. Ah. Pero no todos los días le puedo salvar las papas. Ah. Ah. Ah.